Casi acabo la botella Pero no hay que ver mi llanto De mi tristeza, mi decepción Ya se me acabó el dinero Ya se fueron mis amigos Y quedé solo con mi dolor Tan dinero se lo trago Y aunque no tengo dinero Con mis papeles responderé De que yo pago no hay duda Cuando me pase la cruda Pasado mañana vuelvo Y su dinero le repondré Porque yo quiero acabar La pena que me atormenta Y si hoy quiero llorar Voy a llorar sin vergüenza Le prometo al regresar Con mi interés es pagar la cuenta Déjenme llorar Déjenme tomar Si es que estoy sufriendo Es porque el trago Me hace aliviar Aquí ponme otra botella Y me das unas monedas Que la rojo la voy a marcar Quiero escuchar el disco de ella Y me lo incluye en la cuenta Porque seguro lo he de rayar Si no quieren mis papeles Aquí traigo un reloj fino Que como prenda le dejaré Sirva tu paz de tomar Y no ande con tantas vueltas Y me presta dos mil pesos Que son para el taxi Para regresar Porque yo quiero acabar La pena que me atormenta Y si hoy quiero llorar Voy a llorar sin vergüenza Le prometo al regresar Con mi interés es pagar la cuenta Déjenme llorar Déjenme tomar Si es que estoy sufriendo Es porque el trago me hacía aliviar Claro que sigue San Cevita Viviendo, viviendo y llorando Para los que les gusta este tema Y estamos complaciendo, complaciendo